Hinchas y aficionados de Atlético Bucaramanga, qué gran victoria la Atlético Bucaramanga en el estadio Jaraguay en Montería, además rompe con una racha de nueve jornadas en condición de visita sin ganar, el último partido lo había hecho precisamente el 3x0 en Pereira que sirvió a la postre para la clasificación, unos primeros 45 minutos raros, extraños, parecían algo aromecidos, no solamente Bucaramanga sino también Jaguares, no sé si el clima sirva como excusa para un juego como lento, como si estuvieran desorientados los jugadores en algún momento, en algunos pasajes del partido se notaba eso. Bien Portavera, lógico diría que en contra de él, por decirlo así, diría que no atacó mucho Jaguares y que él pudo mostrar su fútbol también, no solamente en defensivo sino en ataque con buen dominio de la pelota tratando de salir. Lo de Bayron Garcés realmente muy regular, no ha podido Bayron conectar con ninguno de sus compañeros y tampoco con Atlético de Bucaramanga. Y lo del tema de Gustavo Torres ingresó sí como cambio precisamente de Bayron y pensábamos que podía darle una mano, lamentablemente llegó a la quinta amarilla y se perderá el próximo juego. Pero más allá de perderse el próximo juego es que dejó en riesgo en gran parte del partido del Bucaramanga con 10 hombres. Afortunadamente llegó este contragolpe bien manejado por Dayro Moreno primero, que es muy preciso en los pases, recuerden también la jugada del taco, que se la deja atrás a Bayron y Bayron la mandó muy por encima del pórtico de Soto. Después viene la jugada también muy inteligente para mí de Johan Caballero, cuando había que colocar una pausa la puso precisamente pero no la esperábamos de Johan Caballero que a veces toma decisiones que uno no entiende. Pero ha ido aprendiendo, ha ido tomando experiencia y jerarquía y eso le dio para esa jugada. Y lo de Sherman pues muy frío, ¿no? Frío totalmente a la hora de definir una tranquilidad que solamente puede tener un jugador de las características de Sherman Cárdenas que yo no veía en qué momento iba a patear. Parecía que se demoraba, pero finalmente pateó y la pudo embocar. Bien, tres puntos muy importantes para Bucaramanga, como les decía, rompe la racha de nueve partidos sin ganar en condición de visita y quedamos listos para el próximo sábado dos de la tarde. Hasta hoy el Piripi la saca muy bien, la saca muy bien. Hoy tiene dos puntos más a comparación del primer semestre. El primer semestre también es donde él no dirigió todos estos partidos y le quedan tres puntos en juego. Tres puntos que jugará ante Águilas Doradas el próximo 6 de octubre. Los leo. Un abrazo y los espero, ojo, los espero el próximo sábado a las 2 de la tarde.